Jesús, ¿siguen mis amigos en la segunda planta? ¿Los gabachos que fuman en pipa? Sí, pero no por mucho tiempo. Me ha dicho Domingo que los van a poner de patitas en la calle. De acuerdo, Jesús. Necesito que me escuches con atención. Mira, necesito que me hagas un favor, pero es muy importante que nadie se entere. ¿Puedo contar contigo? La duda ofende, jefe. ¿Qué necesita? Mira, necesito que los saques por la puerta trasera, la que da al patio. Pero donde no haya policía, ¿de acuerdo? Y asegúrate de que los llevas a un lugar seguro. ¿Como en las películas? Exacto, como en las películas. Yo me ocupo. Déjelo en mis manos. Jesús nos va a echar una mano. Pero tú crees que podrá. Sí, sí. Es un buen hombre y se ha tomado esto como... Mira, como una misión 007. Más bien al anacleto, diría yo. Natalia, gracias por obligarme a insistir. Ya, y por crearte problemas con el régimen. Eso es lo menos. He hecho lo que quería. Lo que me pedía el cuerpo. Y la verdad, quiero seguir haciéndolo. No, 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 no.